El Santo Voto de Puerto Llano, una fiesta declarada de interés turístico regional, se celebrarán el próximo 6 y 7 de junio. Ya hay licitación para la empresa que tenga que realizar el guiso de esa carne de vacuno que tendrá hasta 5.000 tuppers para entregar entre toda la población de Puerto Llano. El Ayuntamiento licitó los servicios de elaboración y distribución del guiso del Santo Voto por 30.000 euros, de los cuales 5.206,61 euros corresponden al IVA, impuesto sobre el valor añadido. Según se recogen los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, el guiso incluirá los siguientes tipos de productos y cantidades. 1.500 kilogramos de carne de vacuno sin hueso, 2.400 kilos de patatas, 125 cebollas, 50 ajos, 20 kilogramos de condimentos, 400 litros de aceite y 200 litros de vino blanco. A esto hay que añadir 30.000 bollos de pan de 80 gramos cada uno y 160 más aptos para celíacos. Asimismo, el contrato incluye los 400 kilogramos de leña necesarios para las hogueras en las cuales se colocan las grandes ollas aportadas por el consistorio para cocinar el guiso. En total se deberán repartir 5 millares de tuppers con guiso del Santo Voto con una capacidad de medio litro para cada uno de ellos, los cuales tienen que ser resistentes al calor para evitar derretirse. Así las cosas, el guiso deberá ser elaborado sobre la receta tradicional de carne de vacuno. Su elaboración debe ser realizada en la mañana del jueves 6 de junio en la Glorieta de la Virgen de Gracia en las ollas y fuego colocados por los servicios municipales para tal efecto. El guiso debe estar preparado a las 13 horas para que pueda ser bendecido, tras lo cual se procederá a su reparto. Las empresas interesadas en concurrir a esta licitación tienen de plazo para presentar sus ofertas hasta el próximo 13 de mayo. Al día siguiente se procederá a la apertura de sobres por parte de la mesa de contratación constituida a tal efecto. Tras conocerse el dictamen de este órgano municipal, será la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Puerto Llano la que adjudicará este contrato. El año pasado, en 2018, se hizo con este contrato la empresa Sánchez Maya con sede social en la Ciudad Industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!